Es de corazón, pero bueno, estamos aquí ya de regreso con nuestra psicóloga de cabecera. Ana Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Vienes con como picarilla, traviesilla. Totalmente. Y nos dio miedo porque nos preguntó así muy directa, ¿traen celulares? Me voy a regañar como... Traigan su celular porque vamos a hacer algo, dijo. Este, es que hoy el tema es sorpresa. O sea, ustedes van a deducir cuál fue el tema después de que hagamos la dinámica. Ah, oh my God. ¿Cómo se llamó la historia? Casi, casi. Viene en su mood de maestra, ya ven. Sí, sí, sí. Bueno, hoy quiero hacer una pequeña dinámica para ejemplificar algunas de las situaciones que yo veo todos los días en psicoterapia. Y nos afecta a todos, no nada más a quienes van a psicoterapia. Pero tiene que ver con aquellas frases que escuchamos como de, relájate, no te preocupes, las cosas se van a solucionar. Bueno. Ey, relájate. Ajá, exactamente. Yo creo que me digan, relájate. Te da más coraje. Ay, sí. Es como, no, estoy relajado. No me ven lo relajada que estoy. Entonces, ahora vamos a hacer una dinámica que se le va a ir acercando a lo que tal vez la gente quiere decir cuando te dice, relájate. Pero no es una relajación. Bueno, entonces, la cosa va a estar así. Ustedes van a estar en sus celulares y se van a meter como a su red social favorita para que puedan estar como scrolleando, ¿verdad? Y mientras ustedes están scrolleando, yo voy a pedirles que en esta hojita, ¿verdad? Hoy le voy a dar una a cada quien. Que en esta hojita ustedes me puedan escribir algunas cosas que yo les voy a pedir. Ok. ¿Sí? Oh, my God. Ya me puse nerviosa. Ajá. Sí, entonces aquí hay, aquí hay uno. Y... Ah, mira, aquí está. Ah, bueno. Aquí hay otra. Sí, está más fácil llevármela. Sí. Ok. Ok, entonces, a ver, ¿qué red vas a usar tú? X. X. Ok. ¿Y tú? ¿Cómo está? Instagram. A ver, pero quiero ver qué se lo estás usando. De Devis. Ok, ya está. Entonces... Qué desconfiada. A ver. Les voy a pedir, por favor, que me den tres usos no convencionales de una silla. ¿Usos no convencionales de una silla? Ajá. Entonces, tienen que también estar revisando su red social al mismo tiempo. Usos no convencionales de una silla. Ajá. Ay, ¿se puede poner eso? Usos no convencionales de una silla. Ay, verdad. No sé si sea tan... Es más convencionales. ¿Sí? Ah, bueno. No convencionales de una silla. Ajá. Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Para qué es esto? Para ver, es decir, pones atención, no se te concentras. Mira, ya estás en tres temas. Ya quieres ver lo mío, la red social y los esos no convencionales. En tres lugares. Ay, gatito. Ay. ¿Cómo vamos? Bueno, ahora vamos a abajo de los tres usos no convencionales de una silla. Me van a poner qué significa la frase buscarle tres pies al gato. ¿Viste mi imagen? Yo creo, ¿verdad? A ver. ¿Poner lo que significa buscarle tres pies al gato? Ajá. ¿Qué significa la frase buscarle tres pies al gato? Ok. ¿Listas? Pues te diré. ¿Una o cuántas? ¿Una respuesta de los del tres pies al gato? Ajá. Una respuesta. Ok. Vamos a empezar contigo, Eva. Ah, ok. ¿Qué había en X? Se murió un piloto de avión. Se murió un piloto de avión cuando viajaba, o sea, cuando estaba en pleno vuelo. Ah, ok, ok. Me salió una imagen de un gatito y de un gatito arriba de una tortuga. Ok. Entonces, una noticia agradable que genera una emoción, pues, de tristeza, perdón, desagradable que genera tristeza y luego un gatito que genera ternura, ¿verdad? Y luego, ¿cuáles son los tres usos no convencionales de una silla? La verdad, me costó trabajo. Yo le puse yo comer en la silla. ¿A comer? Comer en la silla, puse colocar libros en una silla. Ajá. Sí, y ya la última, pues, no le puse nada porque como que no encontré nada. Y luego, ¿qué significa buscarles tres piezas? Problemas. Ok. Muy bien. A ver, Julieta, ¿tú qué vistes en Insta? Vi un accidente de un carro, vi un reel de amor y publicidad de algo de cabello. Ok. Entonces, ahí también como tres emociones diferentes, ¿no? O sea, un accidente, es algo negativo. ¿El otro qué era? Lo de un reel de amor. Ok. Entonces, ahí digamos que algo más positivo y el cabello, pues, algo un poquito más de vanidad. ¿Y cuáles son los tres usos no convencionales de una silla? Hacer ejercicio en ella, comer y dormir. Ok. Muy bien. ¿Y el buscarle tres pies al gato? Darle la contra como algo de la realidad. Ajá. Ok. Ahora, díganme su experiencia de estarle poniendo atención y razonamiento a tres cosas al mismo tiempo. Me cansé. O sea, la verdad, como sabía que me ibas a preguntar, estaba tratando de memorizar las tres cosas. Me cansé. Sí. O sea, hay un ejercicio mental de atención, ¿verdad? Ok. ¿Y tú? Sí, o sea, es como regularmente hago eso. Ajá. Entonces, ya estoy acostumbrada. Ajá. Por eso también era como, ok, ya estaba en esto, pero estaba pensando en qué más seguía. Ajá. De todas estas tres cositas, ¿cuál te llamó más la atención? ¿Qué tema te llamó más la atención? De las tres cositas. De todo lo que estabas haciendo. Pues estaba como ansiosita por saber cómo iba a funcionar la dinámica. Entonces, por ejemplo, a ti la atención plena o donde estás poniendo atención es en como lo contextual, ¿sí? O sea, en qué está sucediendo para saber si vas a estar en tune o en sintonía con la situación, ¿no? Entonces, tu atención plena, podrás desempeñar muchísimas cosas, no es problema para ti, pero está en cómo está el contexto de la situación, ¿sí? Entonces, eso puede ser algo en lo que tú te puedes enfocar a la hora en que tienes una sensación ansiosa. La atención plena hacia el contexto. ¿Verdad? Y tú, Ada, ¿qué es lo que te llamó más la atención del ejercicio, dices? Este, pues de este ejercicio sí me dio estrés el querer memorizar todo, ¿no? Pero quería seguir viendo. Ajá, ajá. Yo quería seguir leyendo la nota porque me llamó la atención lo de la muerte del piloto, la verdad. Entonces, a lo mejor para ti tu atención plena está en información interesante. Entonces, nosotros tenemos que saber muy bien cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros estilos de pensamiento para que a la hora que estemos ansiosos, sobrecargados de estímulos, sobrecargados de tareas, seamos capaces de ponerle atención plena a aquello que realmente va a ser importante para nosotros o trascendente. Porque información hay mucha, demandas hay muchas, estímulos del exterior hay muchos, sobre todo en el teléfono y también en una ciudad grande, por ejemplo, como Tijuana. Entonces, nosotros tenemos que ubicar muy bien cuáles van a ser nuestros temas, lo que a nosotros nos importa, para entonces ahí ejercer la atención plena. Si yo te hubiera dicho, Ada, olvídate del ejercicio y cuéntame cuál fue la nota del piloto, a lo mejor tu mente hubiera estado más a gusto. Yo quería que me preguntaras eso. O sea, es una forma de irnos conociendo a nosotros mismos porque nuestra dinámica moderna nos exige muchísimo estímulo. Y es que a veces ni siquiera somos conscientes, ¿verdad? O sea, porque ahorita que dices eso de, ay, tú eres como más del contexto, sí es cierto, o sea, yo puedo hacer un montón de cosas, pero siempre me estoy fijando como en, ok, pero para dónde voy, qué es lo que voy a hacer con esto, de qué me va a servir, cómo es que va a funcionar. Entonces, ya en base a eso, ya me enfoco con todo lo demás. Es fácil que, por ejemplo, a ti se te olviden cosas o que dejes pasar cosas o que omitas cosas. Yo soy obsesiva, ¿eh? Porque tareas hay muchas, todos tenemos tareas. Entonces, aquí lo importante es escoger de qué información nos alimentamos, cuáles son los estímulos que vamos a recibir y que vamos a tomar como importantes y cuáles podemos dejar como secundarios y que no son tan importantes. Entonces, en vez de relajarnos, yo les propongo atención plena. Vamos a poner atención a lo que realmente va a ser bueno para nosotros. Ah, me gustó. Entonces, el tema es atención plena. El tema es atención plena. Pero a veces se oye muy abstracto, pues, que es atención plena. Y a lo mejor con este ejercicio, las personas también en su casa se pueden identificar como realmente qué sería poner atención plena. Y es que también, Ana Laura, creo que hay algo bien importante dentro de todo esto que mencionas. El hecho de que a veces tratamos de abarcar tantas cosas que no nos enfocamos realmente en una sola y no terminamos. O sea, tenemos 10 cosas y queremos hacerlas todas al mismo tiempo y no terminamos ni siquiera una completa. Sí, fíjate, a mí me pasó algo y a mí ya dije, yo esto ya es grave. Por ejemplo, olvidé por completo hacer el pedido de unas cámaras que ocupaba, así como de emergencia, y no las hice. Y yo esperando que llegaran y llegaran y llegaran y llegaran y llegaran. Pero yo juré que lo había hecho. Yo creo que me saturé tanto de hacer cosas porque me urgían. Entonces, si yo te digo, ay, relájate, ¿verdad que no? No, me da hasta coraje que me... Exactamente. Entonces, lo que sí te puedo decir es, mira, enfoca bien tu atención a lo que sea más importante del día y lo demás puede pasar, ¿no? Y así en la vida, en el día, en el trabajo, en la vida en general. Y van a ver ustedes que otro gallo va a cantar, otra cosa será. Ay, ya saben, vayan con su psicólogo de cabecera para que puedan apoyarse porque a veces no tenemos un norte, ¿no? Bueno, podemos empezar por algo pequeño y ya de ahí vamos escalando a procesos terapéuticos. ¿En dónde te podemos encontrar? Estoy en Facebook como SIC.analaura, igual en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Y acabamos de ampliar servicios infantiles, por si usted requiere. ¿Sabes qué me encanta con Ana, Laura? ¿Cómo me relajo cada vez que la escucho, eh? Tiene esa voz que te... Ayer alguien me dijo, oye, qué tranquilidad. Y yo, pues no pensé que... No, emanas eso, emanas tranquilidad. Sí, sí, sí. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.